Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review de los Summer Stars que salieron el día de hoy FOF, del evento FOF, así que pues vamos a hablar de estas cartas, en esta ocasión traigo al Manuel Locatelli es una carta que me llamó mucho la atención por las stats, aparte se me hace un precio barato, está por 190.000 monedas a eso lo compré yo, seguramente vaya bajando de precio, número de propietarios 2, eso pues no interviene en nada partidos jugados 4 o 5 asistencias, 0 goles, hay que entender que pues es un pivote defensivo, pivote medio centro o sea no es una carta que va a entrar muchos goles, niveles de esfuerzo medio medio, aquí hubiéramos preferido un alto alto seguramente o por lo menos un alto en defensa, pero de una vez les voy a anticipar que no se sienten nada los niveles de esfuerzo malos realmente yo sentí en lo personal que no afectaban porque se posicionaba tanto muy bien en defensa que es lo importante y en ataque no subía tanto la carta, pero era porque yo lo tenía clavado a la defensiva en las tácticas del equipo pero me parece que es una carta que no se siente afectado por los niveles de esfuerzo ya que es una carta que mide un 80, tiene mucha presencia física, pie preferido derecho, 4 skills bastante bien por ahí 3 de pie débil, ritmo balanceado, encontramos un 88 de aceleración, 92 de sprints para la posición es suficiente me parece en lo personal tiro es bastante destacado, yo encuentro un posicionamiento de 83, remate 80, muy alto para hacer medio centro defensivo fuerza de tiro 99, tiro largo 90, voleas 94, ven estas de tiro son muy muy altas luego en los pases tenemos doble 99 en pase corte y pase largo con un 84 de efecto y 99 de división una salida de balón excelsa regate aparte lo complementa con un regate de 94, control de balón 98, reacciones 92, balance 82 que para la estatura me parece aceptable y agilidad 90 compostura 85 que puede parecer algo baja pero ya probando la carta la verdad a mí no me parece que se vea afectado mucho por la compostura si bien en ciertas circunstancias puede ser que si está demasiado presionado si pierde el balón de alguna manera pues torpe pero realmente no es tanto como con otro tipo de cartas defensa aquí es donde más destaca la carta con un más bajo es 93 de barridas y 84 de cabeceo que aún así los cabeceos son aceptables la verdad gana mucho balón por arriba la dirección del cabeceo no es la mejor pero siempre van quieras que no algo orientados para a favor nuestro no son cabezazos como con otros jugadores que van parecen despejes que le cae a cualquiera no aquí si van bien direccionados pero pues podrían ser mejores honestamente salto 74 para estatura pues está aceptable energía 94 es suficiente honestamente fuerza 89 está bien aceptable y agresividad 91 tiro largo y armador de juego como rasgos la verdad está bastante bien que un pivote defensivo tenga armador de juego porque hace que cuando tengas la salida de balón con esta carta tus jugadores se muevan mejor y se nota en game por eso di 5 asistencias porque realmente la verdad se nota ese armador de juego los jugadores corrían bastante bien a los espacios cuando este lo catelita en el balón estilos de química que recomiendo yo le pongo este estilo de química que es maestro porque me le sube el tiro ritmo y regate tiro no necesita tanto pero regate quería subirlo un poco y también quería subirle un poco lo que vendría siendo el pase aunque solamente le subió la presión de tiro libre porque realmente es una carta que para mí no necesita mucho de nada tal vez le pondría sombra si tú sientes que requiere más ritmo en lo personal yo no sentí eso le podrías poner sombra o catalizador tal vez pero en lo personal me parece que es una carta demasiado completa que el estilo de química que le pongas no vas a notar tanta diferencia porque las estadias son demasiado completas en general así que vamos a meter aquí los clips para que los vean y hablar un poco más de la carta a detalle ya estamos aquí en el apartado de los clips y vamos a hablarles un poquito más de la carta vamos a comenzar con las desventajas que ya les anticipo yo son pocas primero que nada pues unos links porque vamos a ser honestos en fifa no hay tan buenos links verdes con jugadores italianos por ahí hay uno que otro que van saliendo poco a poco con esta euro que está jugando bastante bien en italia habrá que ver que tantos cartas siguen sacando de italianos porque tampoco hay tantas cartas italianas tan buenas este año la verdad y sazuelo pues mucho menos está verard y tots pero no es una carta que yo recomendaría usar verard y tots entonces honestamente no hay tanto pero igual si es una liga italiana pues este desventaja por ahí a ti no te afecta otra es el pie débil el hecho de que tenga tres de pie débil nada más honestamente en game si se llega a notar en ciertas circunstancias porque hay mucha diferencia entre el pase con pie derecho compás y con pie izquierdo son bastante distintos el pase con pie izquierdo suele ser mil veces mejor da pases mucho más certeros perdón el pase con pie derecho creo que mencioné con pie izquierdo me refería el pase con pie derecho es mucho mejor da pases más certeros van más entre líneas más peligrosos y con pie izquierdo suelen ser un poco más limitados no llegan a ser malos no los noten malos pero son limitados simplemente son cumplidores no son tan peligrosos no suelen ser tan no pueden llevar por ejemplo tanta comba los pases para evitar rivales suelen ser muy limitados los pases con pie izquierdo así que también es una desventaja por ahí también el hecho de la defensa noté que con cuando te perfilaba del lado derecho las intercepciones eran mucho más certeras y cuando te perfilas con el pie izquierdo había ciertas circunstancias en las que podía dejar un rebotito es algo destacar otra cosa la compostura ya lo mencioné en el principio no me parece que sea tanta desventaja lo pongo porque quiero ser un poco estricto con esta carta porque me parece que no sé por qué me puedo estar exagerando un poco yo no creo pero es que me pareció muy buena la carta honestamente para el precio entonces quiero por ahí ser un poco más estricto y por eso la compostura la colocó aquí en lo personal a mí no me afecta pero sí creo que ciertas circunstancias en las que estás demasiado presionado con por ejemplo si te tienen la presión arriba completamente es un jugador que tiene muy buena salida de balón pero tal vez si le llegan entre 34 jugadores ya pueda notarse esa compostura un poquito baja vamos a las ventajas que lo mejor de la carta tenemos un precio barato está por 180 mil más o menos ahorita hasta 178 mil en xbox 173 mil en play la verdad es que es un precio que yo creo que va a bajar todavía más y la verdad esta carta si las vale es una carta muy buena yo sí le recomiendo salida balón excelsa yo creo que es lo que más me encantó de esta carta tener un pivote defensivo porque yo lo jugué como pivote defensivo ya sea único o acompañado con uno que tenga un poquito más salida en mi caso yo lo acompañe de bruno fernández que era más ofensivo y este locatelli se encargaba de defender pero tener un medio centro defensivo que tenga esta capacidad de salida de balón es brutal porque no hay muchos medio centros defensivos que tengan tanta salida de valor son muy pocos porque la mayoría usamos incluso dobles pivotes que son box to box ambas cartas y entonces entre ambas definen y atacan pero pivote defensivos natos que para mí este locatelli lo es no hay muchos honestamente es muy limitada esa posición en cuanto a pivotes que definan también y aparte tengan una salida varón tan clara como este jugador la salida de balón es los pases son certeros en cuanto tocas el valor se siente como los jugadores de tu equipo se brincan los espacios para hacer una oportunidad de pase clara si estás más adelante de media cancha o en posiciones ofensivas el pase va a seguir siendo muy bueno vas a tener oportunidades de abrir la cancha de los lados es muy fácil sacar el balón con esta carta nuestros pivotes de la robarla y sacarla rápido o soltarla puedes conducir con esta carta aparte ganar metros lo cual te da una ventaja ante muchos otros medio centros otro punto destacar son las intercepciones me pareció que es la principal ventaja defensiva este locatelli lo que mejor hace es colocarse entre líneas de aprovechar un poco su estatura para anclar el pie estirar el pie y robar el balón es algo muy buena esta carta que jugadores altos lo tienen en este caso locatelli no es la carta más alta del juego pero cuenta con esta virtud así que es algo que también me llamó la atención otro punto destacar la capacidad ofensiva es un pivote o medio centro en este caso que es la posición nominal de la carta en el centro aunque yo lo veo más como pivote que tiene una capacidad ofensiva muy buena realmente si estás en posición ofensivas el tiro te va a cumplir bien el pase ya lo mencioné es muy bueno el posicionamiento también es certero no es una carta que le tenga miedo o que te dé miedo con esta carta atacar no es una carta que te puedes subir te puedes ir adelante y te lo va a ser bien te puede hacer skills porque tiene cuatro skills puedes definir porque realmente un tiro bueno para la posición hay que tenderlo es un tiro realmente es un tiro bueno honestamente es un tiro potente sobre todo tiene buena movilidad no es nada tosco es una carta que lo definiría una carta muy muy equilibrada es una carta que nada es mala realmente no tiene nada malo esta carta hay ciertos puntos en los que no es el más top yo lo entiendo pero no es una carta nada mala le pongo una calificación global de 95 porque tampoco me parece mi centro más top que hay en el juego hay cartas mejores el caso de google por ejemplo el caso de química todos frank y de john tots y luego eres 14 me parece que son un poco mejores un poco mejores todavía pero este lo que te lee ya está ahí es el nivel un poquito ahí peleándoles a ellos muy cercas incluso podría ser un 97 tal vez están muy cerca de esta carta y por el precio que son menos de 200 mil monedas eso no te cuesta ni química totti ni goresca todos ni frank y llegan todos no te cuesta ninguno de esos medios entonces este precio ritmo 9 es un ritmo aceptable la verdad sobre todo para medio centro no tienes problemas en la personal me parece que no hay problema con el ritmo tiro 8 es bastante bueno honestamente los tiros son peligrosos le falta algo de definición pero pues estamos hablando de medio centro pero en cuanto a potencia en cuanto a peligrosidad son buenos pase 10 es lo mejor que tiene la carta es un pase excelso la verdad es muy fácil poner asistencias con esta carta entre líneas de 10 regate 8 es un regate muy fluido en la movilidad es bastante buena para hacer un pivote defensivo no lo va a sentir nunca tosco para nada se gira bastante bien es muy difícil ganar la espalda porque se gira tan rápido y tiene un ritmo tan aceptable que es muy fácil componerte ya sea llegando aunque sea barriendo de última instancia pero puede llegar las jugadas así que muy bueno por ahí el regate defensa 9 porque hay cartas que definen un poco mejor si si las hay hay cartas que tienen más animaciones sobre todo que tiene animaciones más handicaposas el caso de walker por ejemplo es una carta que defiende brutal bandage rubén días hay cartas que tiene un poco mejor pero este locatel y como pivote defensivo es muy bueno defendiendo así lo puedo recomendar en esa posición físico 9 es una carta que físicamente es aceptable buena porque tiras también es suficiente para la posición el salto es bueno gana muy bien por arriba yo creo que un 60 40 por ahí gana un 60 por ciento de balones incluso 70 puede ser y en el tema de la fuerza es suficiente me parece que es suficiente no es ni un monstruo pero tampoco osa puedes competir puedes ir hombro a hombro o algunas vas a ganar algunas vas a perder calidad presión 9 porque la carta me parece muy barata honestamente alternativas este caso este mackenzie que salió que me prestan muy buena carta por stars me parecen un poco distintas este mackenzie me parece más box to box total y este lo que tiene un poquito más orientado al medio centro defensivo pero yo creo que este locateli esto lo quiero decir una vez lo puedo usar tanto de pivote defensivo como de medio centro en las dos posiciones te va a cumplir de 10 y este mackenzie lo mismo yo creo que lo puse en las dos posiciones pero me parece que el rendimiento en pivote defensivo va a ser mejor de locateli y en medio centro va a ser un poco mejor el de mackenzie pero va a estar muy equilibrado con locateli entonces son cartas similares cada quien tiene sus ventajas pero ambas me parece más muy válidas para usar dependiendo lo que requieras tú en tu equipo yo en lo personal me quedé con locateli es transferible rinde muy bien en las dos posiciones tanto medio centro como medio centro defensivo y es una carta que me gusta bastante luego links tiene ligue con espina sola que salió el lateral izquierdo por ahí es un link que puede interesar algunos y insigne que es una muy buena carta yo creo que los mejores italianos que hay así que bueno gente hasta aquí está el vídeo de hoy dejen su like comenten los que están presionando más vídeos no olvides en twitter que está descripción instagram que está descripción y en twitch que está en la descripción también los quiero invitar si le ponen a escribes uno de mis vídeos a que te suscribas al canal para hacer esta comunidad cada vez más grande si ya me ves así duvamente te invito a que comparte estudios para llegar a más personas y que dejes tú me gusta para que esta comunidad sea cada día más grande y apoyar a sus vídeos que llegan a más visualizaciones también me gustaría comentar así por hacerse locateli que te pareció y pues por último quiero decir también dejar claro que si es una carta que recomiendo evidentemente le puso una calificación de calidad presión 9 porque es una carta que me gustó y recomiendo por el precio y pues hasta la próxima no 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 no